Ayer se agregaron al Código Penal las siguientes conductas de riesgo y ponga mucha atención, conducir en estado de ebriedad u otras sustancias, no ayudar a una víctima o darse a la fuga, escapar, superar el límite de velocidad, conducir utilizando el teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación y evadir un punto de revisión de ingesta de alcohol. Ojo, seguramente puede calificar en alguno de estos. Y es que las cifras de accidentes de tránsito son alarmantes. Se estima que en México 22 jóvenes de entre 15 y 29 años fallecen cada día, todos los días, por esta causa. De hecho, estas tragedias son de las primeras causas de muerte en jóvenes entre 5 y 29 años de edad. Por desgracia, una de estas víctimas fue José Luis Fuentes Canelo. Él falleció al instante en un accidente en Querétaro, mientras que Alberto Guerrero, con quien viajaba, quedó gravemente herido. ¿Y sabe qué pasó? Pues también le afectó totalmente su vida. Tuvieron que amputarle una pierna. Para contarnos más de su historia, de este lado, nos acompaña Alberto. Alberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. ¿Ustedes? Pues, gustoso de platicar contigo, aprovechando esta situación que estoy hablando de lo legal, pero sobre todo para hablar de lo que pasa en la vida real. Y tú fuiste una víctima de esas inconsciencias que de pronto tenemos los que manejamos un auto. Claro. Platícanos. Pues, bueno, ahora sí que como todos pensamos que no sucede hasta que nos pasa. Yo creo que es algo muy común hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos una vida de querer salir, de querer hacer muchas cosas. Entonces, pues, al final nos afecta un poco, tanto como necesariamente nosotros, como en diferentes aspectos de lo que va siendo la vida. En este caso, pues, nosotros salíamos de una fiesta. Entonces, también donde un poco el exceso de velocidad, un poco fue lo que afectó en este suceso, en donde mi amigo pierde la vida y yo pierdo la pierna. Entonces, sí es algo un poco crítico, ¿no? Por lo que se va sucediendo, porque en esa zona de Querétaro no éramos los primeros. Cada día hay accidentes y accidentes y accidentes en esa zona, porque al final son vías rápidas, son vías que no están adecuadamente con luz, con todo lo que se debe para que puedan transitar de manera correcta. Entonces, también eso afecta. De un segundo a otro. De un segundo a otro, pues, es como... Yo hice una fundación, creé una fundación a raíz de todo este accidente, porque yo lo primero que decía era, nos pasó esto, quería que el tema que sucedió con mi amigo, que era de mis mejores amigos, decía, ¿qué puedo hacer para que lo que nos pasó, la pierna, él, valga un poquito la pena, tenga un sentido, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a meterme mucho en el tema de las prótesis y todo, yo decía, ¿qué puedo hacer? Porque son cosas realmente caras y hay gente que lo necesita para sacar a su familia adelante. Y decía, ¿qué puedo hacer para que lo que nos pasó tenga un poquito, no lo puedo traer de regreso a mi amigo, pero que valga la pena que él esté orgulloso de que mínimo cambiamos en algún aspecto o algo? Y, pues, pasa esto, ¿no? De un segundo a otro le puse ese nombre, porque así suceden las cosas. De un segundo a otro te puede cambiar la vida. De un segundo a otro también valoras a la gente que tienes alrededor. Entonces, gracias a todo esto, pues, claro, empezamos a hacer ese tipo de cosas y vamos invitando gente, vamos trayendo pacientes para que... ¿Cómo podemos colaborar o cómo puede acercarse a las personas que pasaron por algo parecido o que simplemente no tienen una extremidad con ustedes? Pues, por ejemplo, tanto por Instagram, que estamos como de un segundo a otro, en Twitter, Facebook, ponerse en contacto, sea que conozcas a alguien o que estés viviendo alguna, y, pues, de cualquier forma, tanto como en cuestión de terapia física, terapia psicológica, y hasta llegar al momento de su prótesis, nosotros estamos ahí para ayudar, ¿no? Alberto, te lo voy a preguntar así, tal cual. De un segundo a otro. Un segundo antes, si tuvieras la posibilidad de rezar el tiempo, ¿qué hubieras hecho? Hoy en día, antes me hacían esa pregunta, pero hoy ya no lo regresaba. Yo creo que he valorado demasiado lo que he aprendido, los amigos que he hecho, toda la gente que he conocido. Yo creo que el perder una pierna me hizo ganar totalmente mil cosas más. Hoy en día sí te puedo decir que no lo regresaba. Yo creo que el tener una vida, hoy actualmente, con dos piernas, pero sin todo lo que ahorita abarca mi vida en general y cómo valoro las cosas, no sería suficiente. Pero perdiste a tu amigo. Eso sí. Esas son de las cosas que, claro que se tiene que... Yo creo que es lo único. Es lo único que de ese día, lamento, porque si él estuviera hoy aquí y no contara yo con la pierna, pero él estuviera aquí, yo creo que mi vida, no diría que es perfecta, porque nada es perfecto, pero con él aquí sería algo que soñaría, ¿no? Resalto mucho, ¿sabes qué, Alberto? Que tengas el valor de hacer esto, el esfuerzo, ¿no? De salir adelante, pero también una fundación y de hacer de lo malo algo bueno. Claro. Sí, porque también se necesita valor para aceptar que también fue un error nuestro, ¿no? Pero que podemos sacar lo mejor posible. Una última palabra para el público que está viendo de Venga de Alegría. Pues bueno, pues ahora sí que algo que a mí me encanta y pues comentárselos es una frase. A mí me encanta cerrar con alguna frase y pues hoy voy a mencionarles aquí una que es de mis favoritas, que cuando le suceda algo grave en la vida o cualquier cosa, literal es que la vida siempre va a ser un 10% lo que te pasa, pero el 90% es cómo lo tomas. Eso es clave. Yo creo que en cualquier aspecto que tú vivas en cuestión de un accidente, en cuestión personal, laboral, yo creo que eso es clave para que sepas que tienes que valorar para poder ser feliz. No es necesariamente lo que te pasa, sino cómo tú lo tomes y lo enfrentes. Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Venga de Alegría. Es muy importante. Síganlo en redes sociales. Han pasado los datos. Tenemos que tomar conciencia de las cosas que nos pueden suceder.